Nuestras leyes jóvenes, nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra. Que la Guardia Nacional lleva a México y a los ciudadanos en el corazón y tan es así que presentaron un video exclusivo e inédito de cómo se encomendaron a los espíritus patriotas de este país para defender el territorio ante el asedio de los migrantes africanos que pretendían ponerlos contra la pared. Vamos a platicar de todo esto y sobre todo de cómo tampoco ante los grandes resultados de la Guardia Nacional los tienen sin cuartel, sin tener donde dormir. Definitivamente esto no se lo merecen. Así que vamos a hablar de todo esto, pero antes déjenme dejarle un saludo a Carolina Ruiz, quien desde que estaba yo en mis tiempos en el Nopal Times y en el Charro Político me sigue. Bien, saludos caro, buen día para ti y toda tu familia. Así que, ahora sí, todo esto más aquí en el Defensor de la Verdad. Nuestras leyes jóvenes, nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y hoy me encuentro con mi compañero y amigo Polo Puga de Política Palabanda. Amigo, ¿cómo estás? Mi querísimo Fer, contento de poder saludarte, amigo, después de un par de semanas que no tenía ese placer. No, no, el placer es todo nuestro. Y bueno, pues aprovecho para dejarles en el primer comentario el link que los llevará al canal de Política Palabanda que conduce el señor Polo Puga, donde podrán disfrutar de los mejores análisis en cuanto a Política Nacional. Así que ya lo saben, suscríbanse a Política Palabanda. Mientras tanto, amigo, pues ayer se daba a conocer la noticia de que la Guardia Nacional había logrado frenar una caravana que ya se estaba, pues ahora sí que preparando para ir a marchar hacia Estados Unidos, pasando por el centro de México, es decir, la capital, pero la Guardia Nacional, que de entrada ha demostrado ser un órgano bastante eficaz, un órgano que se ha ganado el respeto de todos y más después de lo que dijeron para poder realizar este operativo. Ellos gritaron a nuestro país, nadie va a venir a pisotearnos. Entonces, un grito que fue viral en redes sociales y que sí, lograron frenar esta caravana. Y bueno, pues vamos a abordar en general el tema de la Guardia Nacional, pero sobre todo este tema. Entonces, amigo, ¿tú cómo has visto a la Guardia Nacional en estos últimos meses? Entonces, fíjate que fue un boom, fue un fenómeno desde que se anuncia y por ende la expectativa en cuestión de seguridad es mucha, porque México está de cierta manera cansado, está ya aburrido de ver todos estos intentos de creación de tantas cosas, hay que decir la verdad, las cosas por su nombre, ¿no? Recordemos aquella famosa AFI, luego que la Policía Federal no sé qué, y luego esto, y luego lo otro. Y se han venido muchos, luego hicieron en los estados aquellos famosos mandos únicos. Entonces, tú me preguntas cómo veo a la Guardia Nacional. Bueno, pues, como una esperanza más, pero necesaria. Sí, muchas veces se quiso hacer ver como radical cuando no fue así, cuando no fue así, pero obviamente entendemos la parte de un golpeteo político. Y, pues, querida, la verdad yo he visto muchas personas que, si no es por curiosidad, no sé qué existe, que se toman fotos con los elementos de la Guardia Nacional. Claro, pues es que es algo nuevo, es un organismo hecho para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, dice alrededor de dos mil migrantes, la mayoría de África, abandonaron el sábado pasado la estación Siglo 21 en Tapachula, Chiapas, donde han estado desde hace seis meses, en lo que el gobierno les regula su situación. No es algo que se pueda dar de la noche a la mañana como ellos quieren, y menos porque, pues, en las últimas semanas aquí en el mismo defensor, incluso no sé si en alguna ocasión te tocó que abordáramos juntos el tema de que se habían enfrentado en varias ocasiones con la Guardia Nacional y cada vez iba subiendo de tono estos enfrentamientos. Y ahora, la Guardia Nacional, tras dar ese grito, que el grito de, en lugar de dolores, el grito de Chiapas, dice, luego de caminar cerca de 14 horas bajo una temperatura de 35 grados y lluvia, los inmigrantes fueron interceptados por la Guardia, que antes recibieron la orden de uno de sus superiores de defender el territorio mexicano. Nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra, dijo uno de los mandos de la Guardia Nacional, para que todo esto terminara por ser un éxito. Aquí está el video que veíamos al inicio. Entonces, pues, ahí está. Fueron regresados finalmente de donde llegaron. Y, pues, aquí está. Finalmente, creo yo que hay que poner orden, Polo, en la frontera sur, porque mucho tiempo se abandonó, pasaba cualquier persona por ahí. Y no tanto por nosotros, sino por ellos mismos, porque sabemos que nuestro país no ofrece garantías de seguridad para todos ellos. Es importante también darnos cuenta que las fronteras siempre, perdón por lo que voy a decir, pero siempre han sido conflictivas. Más que ser una frontera segura, y a esto hablo a términos generales, creo que siempre ha sido algo descuidado. Y ahora que se le pone atención, bueno, pues, ahí se están viendo los resultados. Y que también esta Guardia Nacional, pues, está haciendo un cuidado a nivel general, ¿no? Así es. Y mira, justamente lo que decía lo de las fotos, con la Guardia Nacional, pues, tiene una aceptación del 70, casi 71%, según el secretario de Seguridad Pública, Durazo. Luego también tenemos que ya cuenta con 70 mil elementos, y van a irse sumando. Pero lo que sí, Polo, yo no sé tú qué opinas, esto es impermisible. O sea, no puede ser, ya había yo presentado el reportaje donde se hablaba que en Aguascalientes, justamente, tú que conoces bien por allá, no tenían dónde dormir. O sea, por ahí deshabilitaron lo que pudieron. Pero a estas fechas no hay todavía una certeza de la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. Me parece que esto es, quien sea que tenga la culpa, ¿eh? Pero me parece que es increíble que esto, que esto se esté presentando. Porque si alguien se merece descansar, si alguien se merece, pues, obviamente, pues, toda la comodidad para poder, obviamente, dotar a los mexicanos de seguridad es justamente la Guardia Nacional. Y no es posible que todavía no se tengan cuarteles donde puedan descansar y dormir. Y tú sabes que este tipo de elementos deben de tener ese tipo de cuidados. Sí, esto sí es triste y desafortunado para todos los que dependen, que tienen un trabajo de cuestión de seguridad. Háblese, policía, tránsito, estatal, municipal. Siempre ha sido una de las cosas que dicen, oye, es que tienen jornadas de trabajo muy, muy pesadas, a veces hasta 24 horas sin descansar. Y que no tengan un lugar donde poder descansar, eso sí llama muchísimo, muchísimo la atención. No me había puesto ni siquiera a pensar en esto, ¿eh, Fer? No estaba enterado de este asunto. Yo tenía la vaga idea, para hacerte franco, que se quedaban en los cuarteles militares. Por ahí aceptaron a algunos. Aceptaron a algunos, probablemente porque tú sabes que muchos son de la policía militar, que tienen formación militar, y a lo mejor por los contactos todos los recibieron ahí para que pudieran dormir. Pero no todos, muchos otros vienen de la policía federal, de la marina. Entonces, a mí me parece que esto es increíble. Y como igual de increíble, es el hecho de que Lozano se lanzó contra Durazo, quien hoy estuvo en la conferencia del presidente presentando avances en materia de seguridad. Se le lanzó y dijo que es en serio, tantita madre, dice. Dice, el expanista comentó, ya sabes, ahorita es muy fácil escondarse detrás de una pantalla y escribir, tantita madre, por favor, dice, aquí está, dice, retomó una nota periodística sobre la participación de Durazo en la conferencia mañanera y fue de la que se agarró para decir que es tan peor que Calderón. Aquí está, dice, avances, tantita madre y demás. Vamos a ver qué le respondieron. Pero, mientras tanto, Polo, o sea, ¿cómo tiene este tipo la sensibilidad de salir a decir eso cuando estuvo trabajando en el sexenio, donde peor nos fue en materia de seguridad? Y no gritaban. Lo que más, dice el presidente de México, lo que más caliente es que ahí no gritaban, no decían nada, calladitos. Como momias. Como momias. Y ahora sí, pues, todo lo que pase de volada, pum, se lanzan a su batalla a través de Twitter. Sí, ¿no? Sí, porque no los vas a ver en la calle o en el sol con su lona o así, su pancarta, no, no, no. Vamos a ver dos comentarios rápidamente. Tantita madre deberías tener tú, fuiste a partícipe del gobierno que inició a ustedes, papá, y es lo que contamos. Si hay avances, los han, y son muy significativos, no los quieres ver porque no te conviene. Pues, claro, se le acaba el protagonismo. Así de sencillo. Entonces, pues, esto es lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional, que esperemos cada vez ser más elementos para que poco a poco puedan tomar las riendas de seguridad en cada estado, veamos lo que ocurrió tristemente en Michoacán. También ya le dediqué todo un video a eso, pero, pero bueno. El caso aquí es de que ya la Guardia Nacional cada vez es más aceptada, cada vez tiene más logros, por eso la gente le tiene tanta confianza, porque con ese patriotismo que veíamos de vamos a defender a nuestro país, ¿dónde lo habíamos visto, no? Entonces, en Policía Federal se vendían al contrario del narco, y ahí para proteger a los que Calderón decía. Entonces, pues, bueno. Amigos, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, mi querísimo Fer, un placer, un gusto enorme, mi rey. Así que, amigos, pues, llegamos al final de este video. Ya lo saben, en el primer comentario estará el link que los llevará a un video de Política Palabanda, conducido por el señor Polo Puga, donde tiene los mejores análisis en materia de política nacional. Y, por supuesto, ya lo saben, suscríbanse a Política Palabanda. Así que, nosotros llegamos al final. Déjanos en los comentarios lo que sea que opinas. Danos tu like, comparte nuestro video y suscríbete a nuestros canales. Política Palabanda y el defensor de la verdad. Nosotros somos Polo Puga y Fernando Carmona para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!